Yo represento a la alcaldía en nombre de la Secretaría de Salud y Seguridad Social de Pereira, ¿cierto? Desde Salud, nuestro enfoque está en una pereira libre de estigma y discriminación, en una defensa global de los derechos sexuales y reproductivos. Nuestra política nacional tiene un enfoque en eso, en una población que se respete, en una población que no se abundere los derechos humanos y entre ellos los derechos sexuales y reproductivos. Desde hace por ahí dos años acá que se ha venido peleando bien más la diversidad, la aceptación de todo, hemos sentido, pues por mi parte, se ha sentido mucho la aceptación de las personas, ya se vuelve más cotidiano de la vida, ¿no? Ya no es tan raro ver a alguien así vestido y ya se hace igual, nos volvemos mejor cada día. Pues nosotros llevamos haciendo la marcha varios años y vemos que la población ha respetado un poco lo de nosotros. Los niños incluso se sienten, pues, no sé, como guau, anonados de ver algo nuevo y bacano y respetan, y eso es lo que queremos. Que desde pequeños se empiecen a respetar, a tener esa cultura, que esa cultura de que nosotros, pues, somos personas como él, como cualquier otra persona. Y, pues, eso es lo que queremos dar a la gente, que, o sea, si no nos aceptan, que admiremos respeto. Lo que estamos buscando es respeto y que no violen nuestros derechos, que también tenemos derechos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en las marchas. ¡Gracias!